La actividad surgió de, digamos, la escuela 57 se arrima a jóvenes ofreciendo una leche que tenía y dijimos, bueno, hagamos todos juntos una actividad en un barrio, elegimos este y acá estamos tratando de jugar un poco con los chicos porque no solo era el día de la colecta de la leche sino que además compartir un parte de ese día con los chicos del barrio. La escuela está participando para la fecha del alumno solidario en octubre con alguna colecta y después eso se destina a alguna escuela, a alguna otra institución que le haga falta y demás. En una oportunidad se mandó ropa a la escuela de la Adela, el año pasado se colaboró con el hogar de ancianos Don Bosco y este año hicimos una colecta de leche, teníamos mucha leche en la escuela y, bueno, nos unimos a los jóvenes solidarios, alguien me dijo que ustedes hacían estas actividades, que ellos se realizaban estas actividades entonces me puse en contacto con ellos, fuimos a las reuniones en Corpico y decidimos, junto con Mabel, como lo decía recién, y los jóvenes, hacer juegos en algún lugar que los chicos eligieron darles la leche chocolatada y, bueno, ese es el proyecto que tenemos con la escuela hacer trabajos solidarios para la fecha del estudiante solidario. La convocatoria era para los chicos, que los chicos donaran leche para alguien que les hiciera falta por eso estaba esta actividad donde vinieran los chicos de nuestra escuela a compartir una tarde con chicos de otra realidad y de otro espacio para que vieran que esa leche se donaba a quienes les hacían falta. Elegimos solamente juegos cooperativos donde no había una competencia, nadie jugaba contra otro, era solo jugar por jugar, no hay premio, no hay ganador, solamente esto de venir a compartir y jugar con los chicos.